¿Qué te gusta hacer en Munda del Este? ¡Wow! En Punta del Este, en este lado del mundo espectacular, la única cosa que me gusta hacer, pero así es, es nada. Te gusta venir a descansar. Exacto. Vengo acá, es uno de los pocos lugares en el mundo, aparte de Italia, donde realmente está todo armado para que los astros se unen y uno hace nada y lo disfruta. ¿Cuál es tu especialidad en la cocina? Aunque no lo crean, a mí me divierte. No soy un buen pastelero, pero me encantan los postres. Me divierte hacerlo, me gusta cómo se arman, cuándo cocinan. Postres fríos también, que no necesitan horno. Me gusta ver cómo, nada, se van formando. Nada, aparte de que puedo pasar el dedo. Y ir probando. ¿Vos de salir a comer? Soy de salir a comer, casi todos los días te diría. Muchas veces solo, me gusta salir a comer solo, sin condiciones, sin condicionamientos por ahí. Y aprovecho a probar un montón de cosas. Y también ir a buscar productos, soy de investigar, de meterme en las lagunas, ver qué tienen los pescadores, qué puedo probar de nuevo. Acá hay mucho de eso, que está buenísimo todavía. ¿Cuál es tu especialidad? Eh, el pulpo. El pulpo, sin duda, sí. Acá viene el top del pulpo. ¿Qué te gusta hacer en Punta del Este? ¿Qué me gusta hacer en Punta del Este? La verdad que mucho a la playa no voy, pero como traje, bueno, mis padres y mis hijos, estamos todos acá con amigos también. Comparto todo el tiempo con ellos, asados, comidas, o salimos a pasear, estamos por el lado del puerto y salgo a caminar, a correr. Vida bastante más tranquila. ¿Tú más de estar en el ruido o de venir como para estos lados y alejarte? Eh, no, no. La verdad que no voy a muchos eventos. No soy de eventos, vine a este porque tengo mucho cariño por Flavia. Pero soy más de estar tranquila. Esas estadísticas de Ocasuelo, no perseguiertas para las familias Recuerden a la escuela 구멍 con Uc nationalistas y es en su Ethereum y siempre con Tun Perdona. ến al video, les dejamos de estarnewlogy y además espiétalas en iTunes S western y a la de Air. No soy random de F меня. из poder. Tú más de solo. F yours, ¿qué te gusta1 bien? Pon одну. ¡Gracias!